¡Hola amigos! Aquí estamos con otro video más. Ahorita están poniendo lo que es dos vlogs para lo que ya había explicado Romario. Por este lado tenemos a Chino también que le está ayudando. Pues es para que cuando ellos estén bañando no salpiquen. Y así es como está quedando ya, ¿ves? Ya un poquito. Por acá tenemos... Por acá tenemos a Dairi. Esos son los dedos de Ale. No, los míos están aquí. Es que ya se le transporta. Ya casi está llegando el maracito para la fila. Ya casi, ¿verdad? Solo falta bastante. Esto ya significa algo. Este es el nene, el nene. ¡No llené! ¿De quién es? Debería haber que se vista y le salga un video. Ya no le queda. ¿No le queda? ¡Ah! Porque le quede chiquito. No le queda. Y por allá tenemos a Glendy. Este es muy grande va, Roma. Hola, Glendy. Hola, Glendy. Este es muy grande va. ¿Cuál? ¿Y su nene? ¿De verdad que está bien? ¿Y su nene? ¿Adentro? Ve, pues. ¿Dónde, Katy? Allá, mira. ¿En la ventana que es? Espérenme. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá se le ve la cabecita. Miren. ¿Dónde está? Ay, está lindo. Se queda bien. ¿Cómo se llama? Jesús. Josueva. ¿Jesús Josueva? No. ¿Y dónde saqué Jesús yo? Ya pensé que Jesús se llama. Sí, así le ve. Digo, yo le ve que también. Acá ahora lleva la pata. Ah, sí. Doña Vicente está ya muy contenta. Ah, sí, porque ya no voy a, yo no voy a sufrir como antes, ¿verdad? Cuando principió la cocina, ¿verdad? Y la cocina, gracias a Dios, ¿verdad? Que han apoyado a tanta la persona, ¿verdad? Yo estoy muy agradecido, ¿verdad? Que siguen apoyando, porque miren la cocina que me hicieron. Y ustedes se dieron cuenta de la cocinita que tenía, ¿sónde la mina, verdad? Y gracias a Dios, ¿verdad? Que tocó corazón a las personas, ¿verdad? Y que Dios me lo bendiga a todas las personas que miran sus videos. Y que Dios me los cuide. A esa persona que, se me olvidó su nombre, ¿verdad? Que me mandó mi bombita para el aguacán. Y gracias a Dios, ¿verdad? Que se llegó al cabo de la cocina y el cemento. Así es, doña Vicenta. ¿Y Blanquita, qué nos dice? Muchas gracias por apoyar a mi hermana. Y muchas gracias por el regalo que le dieron a mi hermana. Y ahorita nos va a estar sacando con cubeta. Ahorita se va a descansar, porque no va a sacar con cubeta. Va a estar con bomba, va a sacar, porque es más fácil. Muchas gracias a las personas que apoyaron. Y muchas gracias a las bendiciones para todos. Ustedes si todavía siguen sacando a mano, ¿verdad? Sí. ¿Y usted saca antes de trabajar o después de trabajar? Sí, ayer cuando salí a entrar, solo llegué a la barra y saqué un poco de agua. Y ahí, cuando... Y ahí, ahí me fui a descansar un día. Y ahí, seguí a la cocina otra vez con mis hermanas, ¿verdad? Ah, bueno. Quiere ganar la vida así, Blanquita. Pero estudiar ya no le... Este... Ya no va a seguir o algo así o qué? ¿Estudiar? Ya no. Ya no. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Pero sí quiere llegar a ser alguien o algo así? No. En la nueva. Ah, en la nueva. Ah, en la nueva. Le tocaría segundo grado, ¿verdad? Sí. Porque primero lo estudió conmigo. O segundo. Primero. Ah, primero. ¿Con quién? O señor Dito. Ah, sí. O señor Vero. Y ahí estudió con usted, mis hermanos, con ustedes dos. Yo estudié... Sí, porque yo el primero lo repetí. ¿Tú repitió primero? Sí. Repetí primero. Este... ¿Qué pasa? Que yo escribí al 3. Es que ya estudié con la seña Edith primero. O sea, entré el primer año, ¿verdad? Entonces, yo no tenía ese problema de que iba y lloraban y todo eso. Mamá me llegaba a dejar y así, normal, porque estaba pequeña. En cambio, es que como estaba tan pequeña y no entré a kinder, pre-kinder y todo eso. No. Solo de una vez a primero. Cuando la seña me pedía tarea, yo escribía al revés. Eso es algo que no sabía, pero... Es que, o sea, aquí se empieza a escribir, ¿verdad? Para allá. Empieza a escribir uno aquí así. Yo lo escribía de aquí para allá. Ah, pero lo vuelvo a la vez a la vez. Sí. Ah, son solo del cuaderno. Al revés. Del cuaderno donde estaba de este lado, ¿verdad? Ajá, de este lado. Donde se cierra. Aquí, ¿verdad? Ajá. Sí. Y entonces repetíba. El otro año sí gané. De ahí me tocó segundo con señor Vero. Es donde estudié con Marta. De ahí empecé a salir a banderar. Ajá. Uno para estudiar primero es párvulos. Porque ahí dentro de la mano... Ajá. En cambio, yo no pasé por eso. Kinder, pre-kinder y párvulos no pasé. ¿Yo solo párvulos? No. ¿Solo párvulos? Yo no, ni así nada. ¿Y blanca? Yo solo párvulos. Ah, párvulos. Solo, primero. Sí. Yo una vez a primero a blanca. Yo no me... Y así cuesta. Sí, tranquilito, pero yo no... En la décima también yo cine, pre-kinder. No, pre-kinder, kinder. Sí, es cierto. Sí, es cierto. ¿Y Ale? ¿Estudió párvulos? ¿No? ¿No? ¿Kinder? ¿Pre-kinder? No, no recuerdo. Tal vez... No, pre-kinder tampoco. Pero me gustaba de ahí a primero. Márvulo era de estar pintando y dibujando. Todavía en básico hacía mis dibujos. Yo eso lo sabía hacer, pero en la casa. ¿Bien? Tengo bastante en mi casa. Yo no. ¿De cuál? Yo tengo como... Yo no recuerdo cómo dibujaba. ¿Cómo todo niño lo dibuja? Una bola y mis palitos. Ah, sí, un palo grande, uno chiquito, un palo grande. De veras, yo no tengo cuadernos de antes. Este es bonito porque... Me hablan todos los exámenes entre nosotros, pero tiene un... ¿Verdad? Ah, bueno. Lo que pasa es que en la casa como se llenaba Y esa hubo una vez que llegó casi a donde les dije, al pasamano así. Y adentro también. Entre todo lo que era papel, se... Ajá, se mojaba. Todos se mojaban. Ya nacieron mezclando a las chicas. ¿Cómo le decía ya a la... A la Ale, como dicen que uno se pegaba, tiene una bolita hermosa, se pegaba la camarada. ¿En serio? ¿En serio? Ay, la Ale. Porque en las mujeres está mucho de repello. Ajá. Aquí ya casi van a terminar. No, 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 no. Ya se está endurando. Ahí viene el hijo. Está endurando. Ya lo tenemos, ya hay que... Ah, ya se terminó. Este hay que quitarlo para... Para lavar. Ajá, porque si no se va a quedar ahí. ¿Qué tal? Sí. Bueno, entonces ahí ya. Lo hechame allá mejor. Ya está terminando romano. ¿Qué tal? O saca eso de ahí, para cuando lave. Mejor cuando lave. Ah, sí, fue. Ajá, cuando lave. Ah sí, vayan a echarlo ahí A la puerta A la bajada A la bajadita A la bajadita de ahí Porque no hay otro lugar Donde echarlo ¿Para allá entonces? Díganme, ¿dónde fue? Porque si no, ¿qué se podrá hacer? Ahí decía yo ¿Dónde haya agua ya? ¿O qué? No, aquí con poner Pero ahí tienen que aplanar Con poner eso ahí decía yo Pero eso no es echar, pero tienen que aplanar Ahí no solo es echar, hay que aplanar Es que aquí no está bueno echarlo No, ahí no No va ¿En dónde se fue? Encima del charco Eso le estaba diciendo yo Para que no se haga tanto charco Es que ahí se hacía charco Porque lavaban acá Entonces ahorita ¿Dónde se va a pasar? Hay que levantar esto Mira Coto El alambre Los de todas las mujeres ¿Por qué no le echan? Aquí le estaban echando ese día Ahí Lo único que como Hay que aplanarlo Allá está Leme Con Leme Sonrían ¿Quién? ¿Yo? Los chicos O sea que ahí ya terminaron Gabriel Lo que vamos a echarle es un poco agua Este no queda el mismo Eso era lo que yo le decía Mire Romario De que pusieran algo al centro Para que el agua no se viniera para acá Ahí Así como está No, así como está decía yo Que pusieran algo Yo pensé que ahí va a quedar sin nada Por eso Por eso decía que el agua Se iba a venir para la frente Pero ya vi Ay no Rom ¿Será que se va a lograr quitar todo de aire? Sí, ya hemos escobado Ya se estaba entudeciendo Sí ¿Aquí le vamos a ayudar todo? ¿Todavía? Sí, porque Vamos a llevar Ya el agua ahí va para Para Ya le fue Ajá Bueno pues Así es como quedó ya allí Por acá también ya finalizó todo Ya terminó de componer ahí Romario Y pues Nos vamos a ver hasta en el otro video La chica ya limpiando ahí Desde ya Y pues Ya Ya La chica ya Ya La chica ya